Son Noticias 24.com Gustavo Petro Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia Gabriel Boric Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista Y el presidente de El Salvador Bukele que busca su reelección ahora Alguien que a pesar de la adversidad logró llevar a cabo su programa de gobierno